hola chicos hoy estoy en un nuevo video para que se vean aquí estoy otra vez la campana que piso de mi se acuerdan del último video de que hice ayer hoy estoy haciendo el mismo un video de mi campana de Kimberly y primera vez en un cantante de mi campana llaman del del de de Es que es la autora buena, pero de una cosa, el chero, como siempre, lo llena a todo, pero tanta. Otra canción de él es el cuento de uno. Claro, cuando canta los cuento de un cuento, el tango de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. y 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